En este cajón tengo los esténcils, los chiquititos, todos guardados en esta cajita. Bien fácil de revisar y de llevar. Acá tengo los perfect pearls, también fácil de ver todos los colores, y acá los esténcils más grandes, más que nada son para arsumas y cosas así. Todo bien a la vista y fácil de ubicar. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!